Se agigantan las quimeras Y se pierden como negras mariposas mis recuerdos A lo lejos de la calma que llorando te pedí No me dejes solitario que la lucha será larga Tengo tantas cosas tristes que matarle al corazón Que mi vida se hace lenta por las penas tan amargas Se hace lenta y si me dejas marcharé a la perdición Hoy yo sé que ni me miras, hoy yo sé que ni me tocas Que me maro lentamente de tus besos por la sed Hoy no ignoro que otro hombre que por él te vuelves loca Que te besa, que te abraza, yo lo sé Pero no me importa nada porque siempre eternamente Cuando sientan de otros labios en los tuyos ves que mal Ha de verse en tus pupilas reflejarse vagamente El ensueño de otros tiempos y el embrujo de este amor Del más puro, del más santo, del más bueno, del más fuerte Del que te contocan dores y ansiedad de la niñez Del que solo harás memoria cuando sepas que la muerte Va cambiando poco a poco tu blancura en palidez No me dejes solitario que la lucha será larga Tengo tantas cosas tristes que matarle al corazón Que mi vida se hace lenta por las penas tan amargas Se hace lenta y si me dejas marcharía a la perdición